Hola amigos, buenas tardes, yo soy Alan, en este video les voy a hablar sobre la tarjeta de crédito VUV Pero sin embargo, si ustedes tienen alguna duda o pregunta en el área de comentarios pueden escribirme y yo les voy a contestar a la brevedad Ahora muy bien, vamonos directo a los puntos ya que no me gustan hacer los videos tan largos Estamos en junio de 2022, te están dando una promoción de que todo lo que compres se divide a 3 meses sin intereses Las tarjetas que puedes ver aquí te van a cobrar una anualidad, muy importante, esta anualidad se va a dividir en 3 meses Sin embargo, el primer mes te van a cobrar parte de la anualidad más el IVA dependiendo de la tarjeta de crédito como puedes ver aquí Todas las tarjetas de crédito de VUV funcionan de la misma manera, muy similar salvo a las dos tarjetas más sencillas y a la tarjeta más exclusiva Las dos tarjetas más sencillas vienen siendo la tarjeta CREA y la primera tarjeta de crédito Todas te bonifican puntos, pero estas últimas dos no puedes utilizar los puntos ya que tienes que acceder mínimo a la tarjeta azul La tarjeta Infinity pues es una tarjeta muy muy exclusiva del banco para clientes con un segmento muy alto También estas tarjetas de crédito te van a bonificar puntos, cada punto equivale más o menos de 7 centavos a 10 centavos dependiendo del comercio en el que tú utilices la tarjeta Para saber en qué comercio puedes ocupar tus puntos y estos tengan un valor más alto, puedes checar directamente aquí en la página de puntos VUVA Promociones VUVA y aquí puedes checar qué comercio te da más valor a tus puntos Estas promociones de puntos pueden variar dependiendo la temporada del año Pues bien, para obtener puntos tienes que hacer compras de contado con tu tarjeta de crédito porque los meses sin intereses no te generan puntos Salvo algunas promociones durante el año como el Buenfin, HotSight, CyberWicked, entre otras más Así que hay que estar muy al pendiente De todos modos cualquier duda como te comento en la parte de aquí abajo y en este canal te subo también cuando sale una promoción para que estés al pendiente Durante el año hay bonificaciones a tus compras, de esto puede variar de un 5% a un 30% ¿Qué quiere decir? Haces una compra de 5,000, el 5% vendrían siendo 250 y el 30% vendría siendo 1,500 pesos de bonificación Para eso hay que checar exactamente los términos y condiciones de cada promoción durante el año Como el HotSight que acaba de pasar apenas en el mes de mayo, ahí bonificaron muy buena cantidad Y esto podría cubrir parte de la anualidad Sin embargo también la anualidad se puede bonificar ya dependiendo qué opción te ofrece el banco para poder bonificarte la anualidad Si a ti te sale la tarjeta directamente en la aplicación es muy importante Primero yo te recomiendo ir a sucursal y preguntar si tú eres un beneficio o un candidato para evitar el pago de la anualidad Ese sería un punto muy importante En todo caso igual el banco te ofrece algunas otras alternativas como cambiarte de nómina para ahorrarte la anualidad Hay que preguntar primero en sucursal si tú eres candidato La tarjeta IPN o la tarjeta UNAM prácticamente ofrecen lo mismo pero ahorita están cobrando una anualidad diferente Estas tarjetas a diferencia de las demás, estas ofrecen 1.5% de bonificación Pero ese 1.5% se les paga a las escuelas ya sea Instituto Politécnico Nacional o a la UNA Sin más que decir yo soy Alan, espero no se me haya escapado ningún punto importante Cualquier cosa con toda confianza en la parte de aquí abajo y nos vemos en un próximo video Bye bye